Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme Con dolor, por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Pienseme otra vez Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme Con dolor, por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Con dolor, por romperme el corazón Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Compete en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? 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 Es algo singular Me sobran las palabras Música Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mi me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Que cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tú el rey Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importa nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Que tu amé como a nadie más Y se venció mi amor por ti Al uesto A mi me tocóacaksa A mi me Alexandria Y es tu príncipe otra vez Hoy me he decidido a contarte Esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelártelo Sé que tú eres cadena Pero ¿qué yo haré con este amor? Si es que me corta las penas Pero ¿qué yo haré con este amor? Si es que me corta las penas Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Y soy tu príncipe otra vez Mucho amor Mucho amor Si te digo que te amo Eso me alivia Eso me alivia la pena Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Y es que no puede morir Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Soy tu príncipe otra vez Soy tu príncipe otra vez Tampoco un placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos Y en tele Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Tiene tu nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte Y sigues tan bonita Como ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Yo sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Todas las rusas del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida Y cada herida la lleva Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda Recuerda mi melodía Que te quiere Que te quiere y te acompaña Y si es tan bonita Más que ayer No se despeine el alma Más Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Y no te sientas sola Lo que diga está de más Tremonté Y no te sientas sola Llegando Lo que diga está de más Y no te sientas sola Y no te sientas sola Hoy me quedas Y no te sientas sola Que te sientas sola Es tu príncipe otra vez Te fuiste y me dejaste abandonando Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer si me engañaste una vez? Mala mujer El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me va a seguir Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar Eso no vuelve a pasar No, ya no Oh, 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 oh Bonita Bonita Mi dulzura, en tu mirada, y en tu sonrisa, ternura y lluvia de amor Prisionera, a ti te tiene él, y sin salida, entre paredes y un sol Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad, le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada, que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada, y el corazón dolido Por falta del cariño, que tú me puedes brindar Tu vida está acercada, y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo, y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 Aventuras, las he tenido Yo, pero contigo, no debo pensar igual Tu inocencia, es algo lindo Y tus principios, yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Más tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Zacarías Ferreira No me gusta la soledad ' Gracias por ver el video. Muy lindo amor, comenzamos los dos, nunca pensé que podía cambiar, pero ya ves, no salió como pensaba, porque el amor aquí empezó a fallar. Cuando ella y yo comenzamos a vernos, juramos amarnos para toda la vida. Si te enamoras, si te enamoras, no lo hagas de verdad, no lo hagas de verdad, puedes querer, pero no llegué a amar. Música Escúchate eso. Música 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 comprendo, que no puedo sacarla del corazón, que hay de tu vida, que no comprendo, me odias tanto y no puedes vivir sin mi, que hay de tu vida. Antes te dieron el alma, por eso no crees en el amor, tú no comprendes que sin el amor no hay nada, yo no entiendo como tienes corazón, si ves mi vida ya sin vida y ni ha sido algo para ti, confundes a mi vida buena cuando lloras a mi lado, y al día siguiente me ofendes tal, yo no te entiendo, pero soy tan tonto que hasta a veces pienso que me amas, bendita soledad que voy a hacer sin ella, si se ha metido aquí en mi corazón ahora, y me hace falta, todo lo que dice, todo lo que hace, que hay de tu vida, que no comprendo, que no puedo sacarla del corazón ahora, que hay de tu vida, que no comprendo, me odias tanto y no puedes vivir sin mi, que hay de tu vida, que no comprendo, que no puedo sacarla del corazón ahora, que hay de tu vida, que no comprendo, me odias tanto y no puedes vivir sin mi, que hay de tu vida y no puedes vivir sin mi, que hay de tu vida, que no comprendo, me odias tanto y no puedes vivir sin mi ac 27 28 25 25 28 25 60 Dicen que cuando se quiere, se puede Que lo que uno se propone, lo puede lograr Entonces, ¿por qué yo no te olvido? Que en mi mente no te puedo sacar Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras, se apodera de mi cuerpo Que en mi mente no te puedo correr Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que la hiciste a mi vida, que la hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Que no hago otra cosa más que amarte No Soy tu príncipe otra vez ¡Suscríbete! Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras, se apodera de mi cuerpo Que en mi mente no te puedo correr Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida Llega la mañana y abro la ventana Y la brisa me llena de tu amor Es como un perfume que endulza mi alma Lo respiro y me salta el corazón Lo que pienso en ti siente en cada momento Me hace falta tu calor Te aspiro de compra, mujer tan temprano Y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese le voy a pedir Que no me salga de aquí Un segundo más, así no puedo yo seguir Estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Yo, lo pagas. 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 Verdad Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres la mejor de todas Ay, 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 ay Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Eres en pocas palabras, que tienes todo lo que me enamora Yres en pocas palabras, que tienes todo lo que me enamora Yres en pocas palabras, que tienes todo lo que me enamora Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba quererme sin convicción Pero su ardiente pasión a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir su invierno en la primavera Soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón cuando yo le di el alma Y ella siempre me curaba quererme sin condición De su ardiente pasión a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir su invierno en la primavera Soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Aún recuerdo de tus besos el sabor Y de tus labios tantas palabras de amor Lindas para mí Recuerdo aquella noche inmensa llena de pasión Donde sin dudas me robaste el corazón Tu cuerpo, tu calor Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? Si nuestra relación duró menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino ¿Tanto amor para qué? Nos dimos tú y yo Si rumbo diferente Hoy tomamos los dos ¿Tanto amor para qué? Surgió del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción En cuerpos diferentes Conociendo otra gente En brazos de otro amor Mmm Estupidísimo otra vez Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? Si nuestra relación duró menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino ¿Tanto amor para qué? Nos dimos tú y yo Si rumbo diferente Hoy tomamos los dos ¿Tanto amor para qué? Surgió del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción En cuerpos diferentes Conociendo otra gente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo Hoy vivimos otro ambiente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Adiós chica de mi barrio ¿A dónde deprisa vas así? Te vas en tu bicicleta Y no te puedo alcanzar Si andas por el barrio Pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles Tu beso hoy se escondió? Si vienes a mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya Apresiona mi cintura Que por las terrazas Vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la La, 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 la Chica de mi barrio Con flores en el pelo Y los pies descalzos Chica de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Oh, oh, oh Dime si esta vez Vamos a jugar A la libertad De poder amar Y en algún rincón De mi casa estoy Esperándote Especialmente 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 Sacarías Ferreira Siempre pasas Por mi vera Camina Y te ves Tan bella Así Dálame Tu sonrisa Siempre en mi alma Estrellas Si vienes a mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya Apresiona mi cintura Que por las terrazas Vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la La, 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 la Chica de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chica de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Dime si esta vez Vamos a jugar A la libertad De poder amar Y en algún rincón De mi casa Estoy Esperándote Chica de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chica de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Y el cabello largo Oh, oh, oh Y si esta vez Vamos a jugar A la libertad De poder amar Y en algún rincón De mi casa Estoy Esperándote 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 Esperándote, esperándote Ah, 15 otra vez Cuando me besaste, yo sentí un alivio Dentro de mi corazón Fue tan grande amarte Que estuve olvidando Aquella inmensa traición Yo que había pensado Nunca enamorarme Por lo que me sucedió Después que llegaste Tu fuiste el remedio Que me sanó el corazón Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer que me habló mentiras Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer que me habló mentiras Que me sanó el corazón Eso 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 por otra vez Me gusta eso Me gusta eso Yo que había pensado Yo que había pensado Nunca enamorarme Con lo que me sucedió Amor Después que llegaste Amor Quiero sanarme esta herida Quiero sanarme esta herida De otra mujer que me habló mentiras Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tú estás siempre presente, solo tú Y me acompaña en el camino como luz Eres lluvia que cae en mi recuerdo Llenando mis sentidos de ti Y por más que quiero tener fuerza No puedo arrancarte de mí ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Con cariño y sentimiento Sacaría su herrella para ti Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, salva mi vida Música Eres el lucero de mis noches, niña linda Golondrina que robó mi sueño y mi alegría Por las noches cansado de llamarte, la angustia me hace despertar Miro mi rostro en el espejo y me da pena, triste y solo me pongo a pensar ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Con cariño, Zacarías Ferreira Ayer pensé que moriría de amor Cuando te fuiste, me equivoqué Yo siempre me equivoco, no hago chiste Hoy desperté Y musicalizando tu recuerdo Hoy comprobé Que cada año vi si esto de ti ni acuerdo Sigo vivo Ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo Sin odio voy viviendo mis canciones Sigo vivo 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 Ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo Sin odio voy viviendo mis canciones Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo 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 Yo soy Yo soy tu vince, bote Yo soy tu vince Hey Ayer pensé Que moriría de amor Sin más remedio Sin más remedio Al comprobar Que entre los dos había un tercero en medio Hoy desperté Con una amplia sonrisa entre mis labios Al constatar Que me hicieran los mandados Tus agravios Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo 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 vivo Sigo vivo Ya comprobé que no me matan las traiciones Sigo vivo Sin odio voy viviendo mis canciones Sigo vivo Sigo 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 Me dicen el triste, solo hago sufrir y busco una salida para no morir Porque puse en ti toda la esperanza de unirme a tu vida y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios, si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad que vive conmigo me quiere matar Hoy me toca sufrir, hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable, tú no quieres que te hable más de amor Dime qué hago yo, si tú no sales de mi vida, este amor no, no se va Y voy sufriendo y voy llorando, y voy sufriendo y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo y voy llorando, y voy sufriendo y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Sacarías Ferreira Loco de tristeza Al caminar Que hasta mis amigos quisieran llorar Porque puse en ti toda la esperanza de unirme a tu vida y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios, si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad que vive conmigo me quiere matar Hoy me toca sufrir, hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable, tú no quieres que te hable más de amor Dime qué hago yo, si tú no sales de mi vida, este amor no, no se va Y voy sufriendo y voy sufriendo y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo y voy sufriendo y voy sufriendo y voy sufriendo y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo y voy sufriendo y voy sufriendo y voy fervor Y voy aSmith Se fue de mí sin avisar, me dejó perdido en la tristeza Dejó la puerta abierta de par en par y una carta llena de dureza Palabras que por crueles asesinan diciendo que se fue Con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado a morir en esta horrible depresión que me dejó Me dijo te amo, comió de mis manos esa boca mentirosa Fue el puñal que me mató, aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo Me gusta eso 15, 15 veces Dejó la puerta abierta de par en par y una carta llena de dureza Palabras que por crueles asesinan diciendo que se fue Con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado a morir en esta horrible depresión que me dejó Me dijo te amo, comió de mis manos esa boca mentirosa Fue el puñal que me mató, aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo No, 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 no... ¡Gracias por ver el video! Ay, ay, tu príncipe otra vez Hoy yo quiero hablarte, por favor escúchame Ayer te dije tantas cosas, pienso que hirieron mucho a tu corazón Siéntate un momento, en verdad lo siento Sé que perdí los estribos cuando hablabas contigo Fue culpa del alcohol Quiero que me perdones otra vez Prometo nunca vuelve a suceder Por el alcohol, hoy yo no quiero perderte, no Por el alcohol, no quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol, tu vida es un martirio y un dolor Por el maldito alcohol, hoy estoy arrepentido De causarle tanto daño a tu corazón No te vayas ahora, por favor Lo que dije no fue de corazón No te vayas ahora, por favor No te lleves mi vida con tu adiós por el alcohol No te vayas ahora, por favor Siéntate un momento, en verdad lo siento Sé que perdí los estribos cuando hablabas contigo Fue culpa del alcohol Quiero que me perdones otra vez Prometo nunca vuelve a suceder Por el alcohol, por el alcohol Por el alcohol, hoy yo no quiero perderte, no Por el alcohol, no quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol, tu vida es un martirio y un dolor Por el alcohol, por el alcohol, por el alcohol Por el alcohol, hoy estoy arrepentido De causarle tanto daño a tu corazón No te vayas ahora, por el alcohol, no te vayas ahora, por favor Lo que dije no fue de corazón No te vayas ahora, por favor No te lleves mi vida con tu adiós por el alcohol No te vayas ahora, por el alcohol Espero cada día con ansias y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias y pacientes, solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por ti, me hace falta para vivir Con solo tocarte las manos, siento esa vibra que identifica al amor Al amor Me transportas a otro mundo, donde solo existes tú Vivo una fantasía, que ni en sueños conocía Quisiera atraparte en un beso, no soltarte, no quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro, cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos, me alimento de te quiero Espero cada día con ansias y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias y que llegue el momento de verte Volveré mañana por ti Volveré mañana por ti Me hace falta para vivir Sacarías Ferreira Quisiera atraparte en un beso, no soltarte, no quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí, más allá de mí Es un regalo, es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias y que llegue el momento de verte Espero cada día con ansias y paciente, solo pienso en ti Nunca se me hace falta para vivir Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por ti Me haces falta para vivir ¡Qué lindo! Siempre te esperaba aquí en mi pecho Toda cubierta de besos, noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño, tu ternura y todo lo que me das Haces que me suba y baque todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besar de los labios es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final Sacarías la regla El pasilo musical Haces que me suba y baque todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besar de los labios es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final Música Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo Loco es viajar sin final Yo soy tu príncipe progreso Yo soy tu príncipe progreso Que pena quieres volver tú de nuevo Cuando el fuego y la tormenta del amor ya se acabó Parece que has perdido la memoria Fuiste tú quien despreciaste la ternura de mi amor Me echaste por la borda tantos sueños Ilusiones, sentimientos que murieron de dolor Me hiciste tanto daño sin saber Que la vida cobra cuentas ya ves Es que mis sopas también de sangre Mis rodillas de pedirle a Dios que Sacarle de mi alma, de mi mente y corazón Los besos, los recuerdos que me ataban a tu amor Es que pena que tan tarde que hayas dado cuenta que No hay nadie que te quiera como te quise una vez Es que lástima Que yo con el transcurso de los años El amor que tanto daño Le causó mi corazón Ya no te quiero ¿Cuántos recuerdos hay aquí en mi mente? No sabes por las noches de tristeza Por los días depresivos que he tenido que pasar Y solo para olvidar tu belleza Tu encanto, tu rotismo no me van a embautar He llorado como un loco por ti Pensando que nunca llegaría al fin De toda mi tristeza y mi dolor Ya no te quiero pues a Dios pedir Sacarle de mi alma, de mi mente y corazón Los besos, los recuerdos que me ataban a tu amor Que pena que tan tarde que has estado cuenta que No hay nadie que te quiera como te quise una vez Que lastima Murió con el transcurso de los años El amor que tanto daño le causó mi corazón Ya no, ya no te quiero Ya no, ya no Me siento solo otra vez Muy alejado de ti Y cae una lluvia fría sobre mi Me abraza la soledad Me abraza la soledad Nado en el mar de tu recuerdo De donde quiero salir De donde quiero salir Y no puedo Para ti Para ti es el final Para mi es el comienzo De una meta en disolver Mi imagen en el tiempo Olvidar 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 Lo que fuiste en mi vida Para entender que sin ti El mundo no termina La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mi se marchó La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mi se marchó De alegrar mi pobre corazón De alegrar mi pobre corazón La esperanza no debe morir De alegrar mi madre De alegrar mi pobre corazón Y olvidar mi pobre coração Piensa en mi pobre campo tanto, aunque sé que será, imposible volver todo atrás, para ti es el final, para mí es el comienzo de una meta en disolver tu imagen en el tiempo, y olvidar, olvidar, lo que fuiste en mi vida, para entender que sin ti el mundo no termina, la esperanza no debe morir, de alegrar mi poder corazón, y olvidar que ya un día de mi, se marchó, la esperanza no debe morir, de alegrar mi poder corazón, y olvidar que ya un día de mi, se marchó, la esperanza no debe morir, de alegrar mi poder corazón, y olvidar que ya un día de mi, se marchó, la esperanza no debe morir, de alegrar mi poder corazón, y olvidar que ya un día de mi, se marchó, me cansé, de que juegues conmigo, y que me mientas, de que me fingas un amor, que nunca existió, me cansé, me cansé, aquí a lo nuestro yo le pongo final, yo no aguanto una mentira más, desde hoy, voy a darle un cambio a mi vida, si fui un esclavo de tu amor, es porque siempre te amé, pero ya, puedes tomar tu camino y yo el mío, yo no tengo por qué vivir así, tengo una vida por vivir, y junto a ti solo la he malgastado, tan solo te has volado de mi, mi amor nunca te ha importado, pero esto tiene que terminar, de tu vida me voy, para siempre, esto tiene que acabar, de tu vida me voy, para siempre, me voy porque es mentira tu amor, y mas mentira ya no aguanta, mi corazón, me voy porque es mentira tu amor, yo me voy aunque se me rompe el alma, me voy porque es mentira tu amor, aquí a lo nuestro yo le pongo final, me gusta eso, me gusta eso, desde hoy, voy a darle un cambio a mi vida, desde hoy, voy a darle un cambio a mi vida, si fui un esclavo de tu amor, si fui un esclavo de tu amor, es porque siempre te amé, pero ya, puedes tomar tu camino y yo el mío, yo no tengo por qué vivir así, tengo una vida por vivir, y junto a ti solo la he malgastado, tu tan solo te has burlado de mi, mi amor nunca te ha importado, pero esto tiene que terminar, de tu vida me voy, para siempre, esto tiene que acabar, de tu vida me voy, para siempre, me voy porque es mentira tu amor, y más mentira ya no aguanta, mi corazón, me voy porque es mentira tu amor, yo me voy aunque se me rompe el alma, me voy porque es mentira tu amor, a que a lo nuestro yo le pongo final. y 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